Marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Puedes besar a la novia. ¡Hágase rato de la novia! ¡Por fin! ¡Matrimonio que se realiza perfecto! ¡No soy salado! ¡No soy salado! ¡Traidor! Padrino. Lucho González. Mi mano derecha, mi hombre de confianza. Mi Pepe Grillo, me ha estado robando sistemáticamente. Lucho, ¿es verdad? Perdóname, reina. Yo solo... Yo solo quería darte el matrimonio de tus sueños. ¡Muy bien! ¡Confesó! ¡Lléveselo! ¡Vamos, lléveselo! ¡No! ¡Básalo! 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 Y vas a pagar muy caro lo que has hecho No, no, señor de las casas Policía Señor de las casas, no se vaya Abra la puerta, por favor Por favor, señor de las casas Aún podemos llegar a un arreglo, ¿sí? Señor de las casas Señor, señor de las casas, por favor Señor de las casas Púdrete en el infierno, Lucho González Ella lo debe haber tenido como loco a mi hermano Que quiero esto, que quiero el otro Y mi hermano terminó robando para contracerla Eso no lo hace menos ladrón ni menos culpable Ahora tenemos que conseguir un buen abogado Pero papá, ¿con qué plata? Bueno, están los 20 mil dólares del matrimonio de Grace No podemos usar esa plata No, esa plata es sagrada Yo no me pienso olvidar de mi papá Lo mismo digo yo Muy bien, háganlo que le dé la gana Pero después de lo que me hizo Lucho González Por cuarta vez lo digo Murió Señor de las casas ¿Cómo está Lucho? ¿Perdón? Yo sé que él la fregó Pero es hombre de confianza Lucho González Tiene visita Papá Princesita Papá Papito Hijo Papá ¿Cómo estás? Necesitábamos tanto verte Saber cómo estabas He sido un mal padre No soy un buen ejemplo para ustedes El señor de las casas amenazó con encerrarme de por vida Y he arruinado mi vida, la de ustedes Su madre no ha venido La dejamos dormida Mi abuelita tuvo que darle un tranquilizante Estaba muy mal Pero seguramente mañana viene temprano a verte Me debe estar odiando Ella siempre soñó con su matrimonio Y yo la fregué Papá ¿Por qué robaste esa plata? Quería darle lo mejor a su madre y a ustedes, hijos Espero que esto no sirva de ejemplo Uno debe ser feliz con lo poco que tiene Ya sé lo que deben estar pensando Que su padre es un delincuente Un criminal Que merece terminar sus días en la cárcel Papá No, no, papá Eso no es así Solo necesitamos buscar un buen abogado Que te saque de aquí Además el señor Miguel Ignacio está mío Y por más que le has hecho eso Seguramente te va a perdonar Me quedó clarísimo No debo mencionar el nombre de Lucho González En esta oficina Nunca más Lucifer Hola, Grace ¿Puedo hablar con el señor de las casas, por favor? Ay, me imagino a que has venido Y la verdad es que Mi jefito no está de humor No, no creo que sea bueno que lo veas Mira, ni siquiera me atrevo a abrir esa puerta Lo siento, Grace Ronald, no quiero que tengas ninguna consideración con ese delincuente Cadena perpetua mínimo ¿Entiendes? Cadena perpetua ¿Te quedó claro? Adelante Señor de las casas ¿Puedo hablar con usted? Mira, yo sé que ese delincuente es tu padre Si no sales en cinco segundos de esta oficina Vengo a traerle esto ¿Tienes alguna novedad de mi hermano? ¿De quién? Uy, parece que sigue en estado de shock Reina, ¿estás bien? Yo, estoy muy bien Vamos a la pichi, voy al baño ¿Qué pichi? ¿Qué tiene que ver la pichi? Parece que Reina ha perdido la razón Creo que está muy afectada porque veo mal a mi hermano Ver a tu esposo en un calabozo, no, es algo horrible Ay, pobrecita, voy a prepararle algo de comer Reina es una mujer fuerte, pero a pesar de que lo que Lucho ha hecho es una barbaridad Yo creo que la necesita a su lado ¿Y si mi viejo está incomunicado? Tranquilo, joven Bueno, confiamos en que Grace va a ablandar el corazón de Miguel Ignacio Aguas, aguas, aguas ¿Por qué me miran así? Ya les dije, estoy mejor que nunca Lista para iniciar los trámites del divorcio religioso ¿Divorcio? Son 20 mil dólares que me dio mi papá Pero estabas al tanto de todo Sí, no, no, digo no Él me dio ese dinero para mi matrimonio Pero yo no sabía que era robado Si no le hubiera dicho que se lo devuelva Así que vamos a hablar de tu parte Señor Miguel Ignacio Mi papá robó ese dinero Pero él no es un ladrón ¿Ah, no? Señor Miguel Ignacio, por favor Mi papá es un hombre trabajador Con el tiempo le va a poder devolver hasta el último centavo Todos lo vamos a ayudar ¿Qué van a hacer los González? ¿Una teletón? ¿Una pollada para recaudar el dinero? No, el lucho me robó, esa es la idea Por favor, no se burle ¿Y cómo quieres que lo tome? Señor Miguel Ignacio Apelo a su buen corazón Deje de libertad a mi papá Apelas a mi buen corazón Yo sé que él hizo mal Me robó Me traicionó Y eso solo se paga con años de cárcel ¿Años de cárcel? Sí, años de cárcel Es lo que se merece Ahora está en manos de la justicia Así que dejemos que sea ella Quien imparte el castigo que le corresponde Y ahora, si me permite, tengo que trabajar He perdido 20 mil dólares Y la única manera que sé de recuperarlos Es trabajando Adiós Grace Grace Gracias por devolverme esto Eso habla bien de ti No puedo hacer nada Conociendo a mi jefito Tu papá jamás debió haber hecho algo así No sé qué hacer ¿Sí? ¿Divorcio? ¿O pretenden que siga casada con un delincuente? Reyn, mi hermano te necesita Pero yo no lo necesito a él Pero si él robó todo ese dinero fue por tu culpa ¿Y para la Grace? ¿Ah? Los otros 20 mil dólares fue para el matrimonio de la Grace No le puedes hacer eso a Luchito No quiero ni imaginar cómo se habrá sentido mi viejo cuando se lo dijiste No Todavía no lo sabe ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿No se lo has dicho? ¿En qué idioma quieren que les diga que no lo quiero ver ni en pintura? ¿No has ido a verlo a la comisaría? ¡No! Ni que fuera Santa Charo Él desgració mi vida Y yo no soy ninguna mártir como tú ¿Ya? Que se pudra la cárcel Yo no pienso mover un bruneado ¿Eh? Pero ¡Ah! Quiere decir que mi hermano está solo encerrado en ese calabozo abandonado a su suerte Bueno, nosotros estuvimos encerrados buen tiempo y Lucho nunca nos visitó ¡Eso es cierto! No seas rencor o su alejito Bueno, porque yo voy a visitar a mi hermano Tengo la tabla Vamos, vamos Abandonar a mi hermano cuando más lo necesite Pero el mundo da vueltas, ¿sabes? Y la reina Pachas la va a pagar todititas Hiciste lo que estuvo a tu alcance, Grace Me siento culpable ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Mi papá robó ese dinero para mi matrimonio Está bien, pero tú no sabías nada Igual Mira Este hombre era amigo de tu papá ¿No? Entonces de repente se le olvida todo y pasa Eso no va a ocurrir ¿En qué estás pensando? Tal vez Si hablo con Nicolás Así es que el papá de tu horrorosa Resultó ser un delincuente de lo peor Y encima roba para hacer ese matrimonio asqueroso No vale la pena No lo puedo creer Cada día se me hace peor No lo puedo creer ¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti ¿Te molesta que hable con él? No Entonces, ¿por qué pones esa cara? No quiero que le debas ningún favor a Nicolás Marco Se trata de la libertad de mi papá Yo sé que él hizo mal Y que merece estar en la cárcel Pero si puedo hacer algo para evitar que eso ocurra Está bien Perdóname, soy un tonto Haz lo que tengas que hacer para Sacar a tu papá de ahí Habla con Nicolás Que conste que te lo advertí Ay, Luchito Debiste haberle hecho caso a la voz de tu conciencia Debiste insistir, pues Si hubieras insistido, él nos hubiera tentado cometer algo así Ah, ahora resulta que yo tengo la culpa Tú debiste hacer que él haga el bien Y yo el mal Te gané Te gané Tú perdiste Y ahora él está pagando las consecuencias ¿Quién es el loser? Tú, pues ¿Quieren callarse los dos? ¿Con quién hablas, hermano? Creo que ya que muy... Pepe, Tito, gracias por venir Y no, Bache Ya nos enteramos que la bruja de tu flamante esposa no quiere saber nada de ti No, él es así, Tito Shirley y Johnny me dijeron otra cosa Que Reina está en shock Me mintieron, ¿verdad? Hermano, es mejor que sepas las cosas como son Reina está de lo más campante diciéndole a todo el mundo que no quiere saber nada de ti Es más, dice que va a pedir el divorcio Esa mujer no vale la pena, Lucho Por las puras hiciste todo esto Uno jugándoselas el todo por el todo Para hacerla feliz Mientras que ella... ¿Quién te manda, hermano? Psst ¿Y el resto de la familia? Grace fue a... Fue a devolverle la plata a Miguel Ignacio La plata que le diste Y a ver si con eso retira la denuncia Miguel Ignacio me quiere ver encerrado de por vida, Pepe Tengo todas las de perder La esperanza es lo último que se pierde, Lucho La familia está contigo y no piensa abandonarte Nicolás, ¿podemos hablar? Sí, claro, Grace, pasa Gracias Estuve con tu papá Grace Mi papá me dio 20 mil dólares Pero estoy segura de que no los ha robado Debe ser un error, Nicolás Yo sorprendí a tu papá Robándose dinero de la cuenta de mi papá Hablé con él, le pedí que por favor lo devolviera Él me dijo que había tomado 20 mil dólares Pero no fue así Se robó mucho más Por un momento mi papá pensó que yo era el ladrón Y si no dije nada fue para... Salvarle el pellejo a tu papá No sé en qué estaba pensando mi papá Esto va a sonar un poco feo, pero... Tu papá cometió un delito, Grace Y tiene que pagar las consecuencias Mi culpa Él quería encargarse de mi matrimonio, es mi culpa No, pero yo estoy seguro que tú no le pediste nada En mala hora Marco me propuso matrimonio Por favor, no te sientas así de culpable, no es tu culpa No puedo Tranquila 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 Tranquila, ¿ya? Yo entiendo cómo te debes estar sintiendo, en serio, pero... Ya está hecho Conociendo a mi papá... ¿Interrumpo? No, no, mi amor, para nada Pero qué escenita más tierna Emilia, no es lo que estás pensando ¡Ah, no! Veo a mi esposo abrazando a su ex de una manera muy cariñosa y aquí no pasó nada Grace... Está pasando por un momento complicado, mi amor Y yo simplemente la estaba consolando Estoy desesperada, mi papá está en la cárcel Ah, claro Y eso te da derecho para aprovecharte de la situación, ¿no? Por favor, basta Grace... ¿Te parece si hablamos después? Emilia, no... Ya te dijo que van a hablar después Conmigo no te hagas la mosquita muerta, Grace, porque yo no te creo nada Tampoco me faltes el respeto Tú me has faltado el respeto a mí Ya, basta, por favor Por favor Encima la defiendes No lo puedo creer Emilia ¿Y? Nicolás va a hablar con su papá, pero no me da ninguna esperanza Mi amor, tienes que calmarte Lali Francesca no te puede ver así Estoy tranquila Mentira Estás alterada Toda irritada ¿Pero cómo quieres que me ponga? Si mi papá va a pasar el resto de su vida en la cárcel ¿Ve que estás alterada? Lo siento Ya, mi amor Todo va a estar bien Bien Emilia ¡Lárgate con tu horrorosa! Emilia, por favor ¿Puedes dejar de actuar como una chiquilla? Ábreme la puerta Emilia Emilia, ¿podemos actuar como una pareja de adultos, por favor? Ábreme Por favor ¿Se puede saber qué te pasa? Al parecer lo que dijo la Ivana esa, es verdad Grace no ha dejado de pensar en ti Grace se va a casar con Marco, Emilia ¿Y tú? ¿Has dejado de pensar en ella? ¿Tú quieres que ella sea feliz? Sí, claro Aunque no sea contigo Aunque no sea comido ¿Seguro? No Yo tampoco estoy segura La única mujer que me importa en la vida eres tú Grace la está pasando mal Y si vino fue porque quería que la ayude Para que hablara con mi papá Para que no haga nada con Lucho Yo le tengo cariño a Grace Siempre le voy a tener un cariño especial Es como Es como la pareja de divorciados deberían llevarse, ¿no? Mi amor, yo creo que tú eres lo suficientemente inteligente Como para saber diferenciar Entre el cariño que siento por ella Y el amor que siento por ti No eres tú el que me preocupa Es ella Ya te dije que ella se va a casar con Marco A pesar de todos los problemas que están pasando Se van a casar ¿Y tú la vas a ayudar? Yo no quiero que mi hija tenga a su abuelo encerrado en prisión Está bien, lo que hizo Lucho fue un delito Estuvo mal Pero si algo puedo hacer para ayudarla Lo voy a hacer Pero eso no significa que esté pensando en ella, por favor Perdóname Me dejé llevar Es que esta situación, Nicolás, no es fácil para mí Pero te prometo que voy a trabajar en eso Tú eres la persona más importante en mi vida La simple idea de perderte No, ch... No me vas a perder Nosotros vamos a estar juntos para siempre, ¿sí? ¿De verdad? Para siempre Felices y comiendo perdices No, pues, tampoco es broma No, no es broma Estoy hablando en serio Tú y yo juntos No dejo de pensar Hasta que la muerte no se pare No puedo respirar Si tú no estás aquí No quiero nada Si tú no estás aquí No quiero nada Y quédate Quédate Quédate, mi amor No digas nada Esta noche sobran las palabras Eso me dijo el señor Miguel Ignacio Bueno, también hablé con Nicolás ¿Y él sí te prometió ayuda? Lo que hizo mi papá estuvo mal Ninguno de nosotros quiere que esté en la cárcel Pero es que el señor Miguel Ignacio no piensa retirar la denuncia Y está en su derecho ¿Qué cosa? Yo estaba en la cárcel Y no voy a permitir que mi viejo pase por eso ¿A dónde va, Juan? A quemar mi último carcuch ¿Qué habría querido decir? Noni, Noni Tenemos que hablar Miguel Ignacio ya embosó al tanto de todo Y la respuesta es no Pero Noni Señora Francheca, por favor Apiádese de mi padrinito Tu padrinito es un delincuente Y no pienso abogar por él Noni, Noni Tú Tú has estado caneada Y tú sabes cómo es esa vaina Sabes que esa vaina es horrible Ya, Penoni Hazlo por tu bisnieta Pero no se merece un abuelo Un abuelo preso Así quisiera No puedo hacer nada No fue a mí quien robó Sino a Miguel Ignacio ¿Se vuelve a la misma vaina eso? Eso le pasa por confiar en un González ¿Me parece o O estás insinuando que Que todos los González somos unos chorizos? Monserrat te acompaña al señor a la puerta Señora Francesca Yo sé que mi padrino Cometió un error Pero usted tiene un ejército de abogados Por favor Alguitos pueden hacer por él Claro, Penoni Chúpate esa, pe A Monserrat tiene razón Tú le sueltas un billete nomás A todo tu ejército de abogados No, sí No, 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 no No seas atorralte No, no, no No atraco Pobre mi hermano Conociéndolo a Lucho No creo que dure ni un día en la cárcel A veces el amor te hace cometer tonterías Yo jamás tomaría algo que no es mío Pero si me robara 40 mil dólares Me iría bien lejos A una isla llena de mujeres hermosas Para que me atiendan como rey Yo haría lo mismo, compadre Hawái, ¿te imaginas? El paraíso Yo he tenido mucho más que eso en mi poder Y renuncié a todo por amor Eso sí es estar enamorado, compadre Estúpidamente enamorado Salud por eso Bueno, pero estar estúpidamente enamorado Tampoco es bueno, ¿no, Coqui? Mira lo que le pasó a Luchito ¿En serio te necesiste de todo ese billete? Franco Ese billete no serviría para pagar el abogado de Lucho Lo siento, muchachos No quedó nada Felizmente Junior se durmió temprano Nelly y Francesca también Ha sido un día muy duro para todos Y mañana se va a poner peor, hija No sabemos lo que pueda pasar Pero ya mejor cambiemos de tema Sí, cambiando radicalmente de tema Qué churro que está Carlos Cabrera, ¿no? Cómo la salvó de la piscina la reina Pachas Él siempre comportándose como un caballero Oye, ¿no te pusiste un poco celosa, sí? Bueno, es tu ex No, pero ¿por qué? No, es mi ex Yo no tengo nada que ver con él Ay, ya, Charo Pero donde hubo fuego, cenizas, ¿qué? Tú lo has dicho Donde hubo fuego Ay, ya, bueno Ustedes no les puedo mentir Lo sabía, lo sabía Pillo Cuéntame Pero me promete que no van a decir nada Prometido Soñé con él Por Dios, Charo, cuenta ¿Qué soñás? Ay, soñé que Que entraba al cuarto Vestido de doctor Y de repente Se quitaba la ropa Y me ponía a bailar Se me ponía a bailar a mí ¿Eso nada más? Obvio Teresa, por favor Yo estoy enamorada de Koki No puedo andar soñando Con otro hombre de esa manera Ay, ya, Charo Pero los sueños, sueños son Además, dice que los sueños Nos revelan Nuestros más Oscuros y bajos deseos Ay, por favor Tere, por favor Mamá ¿Qué? Es solamente un sueño No tienes que sentirte avergonzada Ni nada Mira, eso hasta la hora Y me da la razón ¿Qué? ¿Tú has soñado con Nicolás? ¿Hm? Ah, alguna vez, sí ¿Y qué has soñado? Nada Cosas normales, bonitas Ay, cuenta la verdad Seguro alguna vez soñaste Que 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 Nicolás te bailaba Calabro Tere, por favor Por favor No, eran sueños bonitos Románticos Pero antes Pero que ¿Y ahora no has vuelto a soñar con Nicolás? No, yo ya no sueño con Nicolás Pero si Ni siquiera lo veo como un hombre Es el padre de mi hija Es mi amigo No, no pasa nada Pero con el lobito Ahora sí sueñas con el lobito No, yo no, no es Pero qué pasa Anda, descansa No, déjala que vaya a descansar Ya, no la molestes Se siente acorralada Se va y huye Huye Bueno Ahora que la Grey se fue Cuéntamelo todo Ahora que se fue la Grey Tú también deberías irte a descansar Porque mañana nos espera un día bien complicado Hay que pensar en cómo ayudar a Lucho No lo podemos dejar así Charon, no seas water party ¿Qué te pasa? No, no Bueno, ya Está bien Me voy Pues me voy Me voy Está bien Por Dios Llegas en el momento indicado Vamos Anda y dale un abrazo a la Charon En este momento lo necesita Necesita un abrazo de su hombre ¿Qué quiso decir con eso? Nada, ya la conoces Un escándalo siempre Bien merecido lo tienes Miguel Ignacio Nunca debiste confiar en un González Ay, madre Ya ¿Puedes dejar de torturar a Miguel Ignacio? Espero que haya robado el dinero de tu cuenta Porque si ha tocado los fondos de la corporación El que despide es a ti Ya revisé todo, Francesca Solo me robó a mí Entonces que caiga sobre él ¡Todo el peso de la ley! En eso estoy, gordita Y eso es lo que haré Eso es lo que voy a hacer Ay, pueden terminarse su café e irse a acostar Ay, tengo sueño Y me duele que hablen mal de mi padrino Yo sé que he hecho algo muy feo Pero todos merecemos ser perdonados, ¿no? Ay, ya, no dije nada Ya, tómense su café Y me duele que hablen mal de mi padrino Ay, ya, no dije nada Ay, ya, no dije nada Ay, ya, no dije nada Mi amor, ¿no estás molesto conmigo, no, por lo de la tarde? No, ya no. Mira que no me gusta que durmamos peleados. Todo está bien. En serio, todo está bien, ¿sí? Tenías razón. Es una tontería, son celos tontos. Es que yo soy así. No pasa nada. Buenas noches. 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 ¡Aha! Charo. Carlos, ¿qué haces aquí? Charo, ¿no te das cuenta? No puedo vivir sin ti. ¿Y se va a despertar? Dime que tú no puedes vivir sin mí y tú voy a ser mía. ¿Ahora mismo? ¿Qué tal, nena? Se bien sexy, mami. I love the way you look. ¡Muévelo! ¡Gózalo! ¡Disfrúntalo, nena! ¡Así! ¡Wow! Just shake it… Just shake it, shake it, shake it, mama I'll take it Shake it, shake it, shake it, mama I'll take it Shake it, shake it, mama Just shake it, shake it, mama I'll take it Ajá ¿Qué tal si tú y yo, yo y tú? You know Do the damn thing Tú sabes Dámelo ¿Rolco? ¿Sí? Oye, hermano, ¿qué tiempo tienes trabajando acá? Hace algunos años, pero Prefiero que me llames Peter ¿Cómo? Hasta que ya te me pituqueaste, ya Mira, Germán Una pregunta más y cambio de gafitero Ya, está bien, hermano, está bien Hace tiempo que no vas por el barrio Nada me ata a ese lugar ¿Y acá? ¿Qué te ata? ¿Piter? Sí, madame Es el señor Carpio, el gafitero Buenos días Continúe con su trabajo Ficarón es por la doña, ¿no? ¿Cómo dices eso? ¿No te gusta tu patrona? ¡No! Estoy hermano ¿Pero qué tienes, hermano? Ya te he dicho que madame no me gusta para nada Hermano Hermano, pero así entrenos Es tu tiro, hermano Toda la vida te uniste a todas las mujeres Pero... No hables esas cosas No les estupideces Pero si esa mujer está para meterle el bien Hermano ¿Qué te he dicho? Está para meterle el bien ¿Dónde? 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 Allá, allá, allá Oye, pero ¿qué tienes, Rodolfo? Rodolfo, toda la vida hemos nosotros ido a fiesta a mujeres ¡Fuera de acá, insolente! ¿Qué es lo que pasa, Peter? ¿Qué es lo que pasa, Peter? ¿Qué es lo que pasa, Peter? Madame, el gafitero quería cobrar lo que le daba la gana Voy a buscar otro gafitero Qué raro Debe haber ido a compar el pan ¿Qué pasa, abuelita? Nada, hijo Su mamá ha salido a compar desayuno ¿Eh? Para todos los dos González ¿Ah? Mi visita Reinita ¡Apúm! ¿Abre la boquita, Pochipi? ¡Eso es! ¿Otra vez? Ay, pero ¿quién es tan temprano, hijo? ¿Quién viene a interrumpir el desayunio de Junior? ¿Ah? ¿Quién viene a interrumpir? Sí ¡Ay, su papilla! ¡Ay, su papilla! ¡Ay, su papilla! Hola, Tire Hola, Tire ¡Hola! ¡Por Dios, qué milagro! Esa cochita, bella, por Dios ¿Qué hace por aquí tan temprano? Bueno, justo me iba a la clínica, quise pasar a saludar y, bueno, ofrecer mi ayuda en lo que necesiten Ay, muchas gracias La verdad lo que necesitamos es un abogado para Lucho Si no, nunca va a salir de la cárcel, se va a quedar ahí toda la vida Bueno, precisamente quería hablarte de eso Tengo un amigo mío que es un abogado especialista en casos perdidos Y me tomé el atributo de hablar con él para que se ponga en contacto con ustedes Ay, tú siempre tan caballero Bueno, lo mínimo que puedo hacer es por una familia amiga, ¿no? ¿Lo haces por la familia o lo haces por un miembro de la familia? Tire Te conozco muy bien y sé a dónde quieres llegar Ya pues, lo haces por la charla No, 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 no Mi ayuda es completamente desinteresada Yo soy muy agradecido de todo lo que ustedes han hecho por mí Y los quiero mucho y... Está bien, está bien No lo haces por la charla No piensas en ella Tire Te repito Ustedes son mis amigos, son mi familia Yo los quiero Tú no piensas en ella Pero ella Sí piensa en ti Ella soñó contigo Pedí un préstamo bancario ¿Qué? Mi amor, quiero que tengas una boda de ensueño Tengo un amigo en el banco y... Como tengo un buen historial que te editís y me presto... No debiste hacer eso, Marco ¿Qué crees? Pero pensé que te iba a gustar Claro, ahora el señor piensa por mí ¿Qué crees? ¿Qué te pasa? No nos podemos casar Si... Si lo sacas de prisión Pídeme lo que quieras ¿Estás segura? ¿Segura? Muy bien Muy bien Hagamos un trato yo Retiro todos los cargos contra Lucio Lo saco de prisión Pero con una condición ¿Cuál? Tú me das la casa de los González